Deseadnos suerte, chavales. Bueno, creo que ya la hemos liado a la primera, ¿eh? Buah, guapísimo, guapísimo. Qué frío está, ¿verdad? Ya has pasado al nivel de Dios máximo. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, hoy el día promete ya que vamos a alquilar una moto y no solemos hacer estas cosas. No, pero en esta isla todo el mundo se mueve en moto o en Grab. Vamos a probar la moto. Sí. Javi tiene todos los carnets de moto, ¿eh? Sí, eso sí, verdad. Quedadros tranquilos. Pero nunca he tenido moto. Siempre me saque el carnet para tener una moto en la autocaravana. Pues ya está, ya la tendremos un día. Pues nada, aquí cerca del hotel hay una parada donde alquilan moto. Una tienda, nos la han recomendado los del hotel. Y nada, el planning del día es, como tenemos que cambiar de habitación, hemos tenido que hacer el check-out, dejar las maletas y nos vamos a ver alguna cascada o algo guay y ya volveremos después a volver a hacer el check-in en el hotel. Pues venga, va, que comience el día. Estamos aquí buscando... Mira, Ali, eso está abierto. Estábamos buscando una tienda que alquilar las motos y estaban cerradas todas hasta que hemos encontrado una ahora. A ver qué vale. A ver qué vale. A ver qué vale. Deseadnos suerte, chavales. Comienza nuestra aventura por la isla con una moto a toda velocidad. Bueno, va. Tenemos la misión de la moto completada. Bueno, primera misión, llegar al primer destino. Hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado. Toda una aventura, pero bien. Las carreteras no son muy complicadas, por lo que he visto. Son muchas rectas y... Yo creo que lo peor que llevamos es conducir por la izquierda. Eso sí que es verdad. Porque está a punto de meterme en otro lado y la dice, no, no, por ahí, ahí girando, pero bien, bien. Yo creo que es lo que nos es más complicado a nosotros. Pero ahora le cogeremos el truquillo rápido. Nuestra intención es ver una cascada, pero me parece que vamos a tener que pasar por taquilla. Sí, porque no la tenéis dentro de algo, no sé si es un hotel o lo que es. Bueno, creo que ya la hemos liado a la primera, ¿eh? Estamos aquí en un centro que parece que sea un zoológico donde le va a dar comida a los animales. Y supongo que a lo mejor hay una cascada por ahí, pero está... ¿Qué no vamos a hacer? Está cerrado. O sea, está cerrado al paso al público gratuitamente. Yo creo que... No, tío, es que está aquí, me muere 200 metros. ¿Nos colamos? Vamos a preguntárselo. Vaya feil, ¿eh? En internet te sale la cascada, súper bonita. Llegas aquí y es como un parque de atracciones que te llevan en trenecitos. Miras, uh, le das de comer a los animales. Y tiene una cascada ahí dentro. Pues nada, nos vamos a otra. Durian Peranguin Waterfalls. A ver, ¿qué nos encontramos hoy? Si hubiéramos hecho este viaje al igual en el Grape ese, al igual nos hubiera salido a 5 euros. Ahora la moto nos ha costado 10 euros el día y podemos ir a donde queramos. Ahora somos libres. Bueno, ya hemos llegado a ver si ahora sí podemos ver una cascada. Y hay un paseíto así de piedra, muy chulo. Pero aquí tiene que haber una fauna que no vean. Empieza la excursión de Indiana Jones. Como veis, vaya puente más chulo, auténtico, real de selva. Parece como que hay diferentes estaciones donde la gente se trae su comida y vienen a pasar el día. Si os fijáis en estos descansillos, estos rellanos, pues ahí hay familia. Está súper guay porque es que cada reservado de estos tiene su barbacoa y están ahí las familias pero haciéndose la comida y bañándose. Está muy guay. Bueno, creo que solo hay gente local y nosotros. Buah, tenemos una cascada. Hemos subido unos escalones y hemos llegado a la cascada que al igual tiene, no sé, 15, 20 metros de altura. Guapísimo, guapísimo. Falea. Gracias por ver el video. Preciosa cascada la que hemos encontrado. El agua cuando entra está un pelín fría, pero luego te quedas como nuevo. La verdad que tiene una temperatura muy buena. Nada, recomendad vos esta cascada. Ya la habéis visto como se llama antes de entrar. Os recomendamos que vengáis por aquí y si venís temprano, nosotros hemos venido sobre las 10 de la mañana y no viene nadie. Ahora viene una pareja, pero muy bien. Bueno, ahora empezaban a venir gente local, otra pareja, así que dejamos ya la cascada esta. Me ha encantado. Me ha encantado. Nos vamos para nuestra super moto y cambiamos de sitio que no sabemos dónde vamos. La Alicia tiene algo apuntado, así que vamos a ver. El camino es simple, o sea, tiene escaleras de piedra y se llega fácil, no hay ninguna dificultad. Hay, no sé, 50 metros de nivel, no lo sé. Poco hay. Venir con un poco de calzado, bueno, al menos que tenga un poco de agarre, porque sí que es verdad que resbala un poco. Estamos en la zona que yo creo que es bastante reservada para los locales. No está muy explotada todavía. Por lo que vemos aquí solo vienen locales para comer, celebrar el día, pasárselo en grande con los niños jugando en el agua. O sea que está muy bonito este sitio, la verdad. Ahí tenemos la máquina de matar. Son las dos y media. Lo que vamos a hacer es que tenemos casi 40 minutos hasta la zona del hotel. Vamos a ir hacia allí y seguro que encontraron algo para comer por allí en la playa. Venga, ¿cascada? Una, que hay mucha. Lleva el casco torcido, ¿eh? Lleva el casco torcido. De lado. Vamos, venga. Hemos parado en un sitio a comer que tiene... al menos las vistas son brutales. La comida no lo sé. A ver, yo estoy viendo los platos de los vecinos y tiene buena pinta. Thank you. Ahí se ve. Menos de las vistas, ¿eh? ¿Habéis cantado un poco los precios? ¿Caro o barato? Pasta de gambas, pasta con gambas y tomate y queso parmesano, 6 euros. Spring rolls, 2 euros. Boloñesa, con pollo, tomate y de esto, 28 ringgits, 5 euros y algo. Bueno. Hamburguesa, 35, 7 euros. No sé, 7 euros. Algo más económico, ¿eh? Pero luego hay nasi goreng, que es arroz frito con pollo y no sé qué. Y satay al... ¿qué es satay? ¿Salsa? No, el satay, la brocheta. Brocheta de pollo por 3 euros. Está bien. O sea, un plato de arroz con brochetas de pollo, 3 euros. Y más cosas. Arroz frito hecho en el wok. Con noodles de arroz, con gambas, pollo, las barritas de pescado, huevo, munchetas y no sé qué, 3 euros. Munchetas. Jodías. Qué frío está. Es que no había ni agua ni Coca-Cola cero. Y hemos dicho, nos compartimos coco. Agua, está congelado. Es bueno. Bueno, al Javi no le apasiona el coco, pero seguro que le mola. Está fresquito, ¿eh? Está congelado. Está buenísimo. Gracias. Gracias. ¿Precio del plato? A ver, el plato vale 3,20 euros. Está bien. Un poco es casi todo el pollo, pero bien. ¿Cuánto hemos pagado? Hemos pagado 61 ringis, que en euros son... 60 dividido entre 5 son 12. Pues 12 euros. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a estar un par de horas allí en el hotel porque es que está insoportable esto de calor. No se aguanta. Y morirnos en la playa tampoco nos gustan, así que preferimos una buena hamaca. Sí, con sombrilla, nos vamos a la piscina un ratito. Y a las cosas de las 5 y media, a las 6, volveremos a salir. Sí, a ver si afloja un poco porque tela. Y a ver si tenemos la habitación nueva. Es verdad. Vamos, va. Moto, aparcada. Y el hotel. A ver nuestra nueva habitación. Bueno, pues ya tenemos nuestra vista a las piscinas. La verdad que ahora pues molan más. Porque es que la otra era la van a la carretera. Y aquí al menos pues tenemos aquí una vista chula. Con las palmeras, la piscinica. Acabamos de leer ahora en recepción que había un cartelito para que te apuntara a la cena de fin de año. Porque estaba viajando en diciembre. Mañana es 31. El coste de cena contó incluido 24 euros. Al tanto la que se podría, ¿eh? Es de 7 a 12 de la noche. Ya le he dicho a la Alicia, digo, nos podemos quedar aquí a cenar de guay. También hay música en directo, de chill. Y luego pues cuando se esté quedando cen nos podemos ir allí a la playa a ver los fuegos artificiales si hacen algo. O vamos viendo, pero que por 24 euros, por favor. Ya sabéis que si queréis reservar este hotel o cualquier otro, lo podéis hacer en nuestra página web. Pues tenemos toda la información del viaje y si hacéis clic en un enlace de esos de, por ejemplo, aquí tendremos el enlace de este hotel. Si queréis venir aquí, pues ya sabéis, ya lo tendréis ahí todo informado. Viajaréis solo. Ahí está. Va a pedir dos cervecitas y nos lo vamos a beber aquí en la piscina que estamos más bien que tú. ¿Qué quieres? Espera, espera, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Es que no sé si me ha cobrado una, me ha cobrado una o veinte. Te ha cobrado veinte. No sé si las dos valen veinte y tenemos dos más gratis o me ha regalado una y una vale veinte. ¿Se lo puedes preguntar? Mira, 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 qué cara de felicidad. A mí me gusta la cerveza, pero esta sí. Se te ve mal, ¿eh? No, mira, pensaba un 30 de diciembre estaría así. En la piscina, con una cerveza, la verdad no me gusta. Vas creciendo, eso de la cerveza es porque vas creciendo. No, gracias. Menos mal que la Alicia ya empieza a acompañarme un poco con la cerveza, siempre me sentía solo. No, puntualiza. ¿Por qué esta Tiger qué? Porque te gusta. Es súper suave. Sí, pero bien, pero una vez bebe una ya entran todas. No, a fin de que no. La otra tampoco. Pero es igual, la de casa tampoco te gusta. No. Y una estrella dame es muy similar a esto. No, 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 no. Que la Alicia se va haciendo grande y le va gustando la cerveza, chavales. ¡Que no! Ya has pasado al nivel Dios máximo. Y encima, happy hour. O sea, que tenemos otra cerveza gratis. ¿Sabes cómo sale uno de la duda? Pidiendo otra. No, no, no. No, 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 no. Second round. Vamos a ver el Sanchez. Qué casquillo me lleva. ¿Lo tengo bien? ¿Lo tengo recta? Bueno. Ya hemos llegado a la playa. Está un poco más retirada donde tenemos el hotel. Pero sí que es verdad que hay zonas donde la playa es privada de los hoteles. Entonces, pues las que tenemos aquí cerca son abiertas al público, pero que luego quieres ir a algún... Depende de qué zona y no te dejan entrar. Sí. Pero bueno, que las que tenemos aquí al lado del hotel... Sí, hay ambientecillo, hay de todo. Joder, mira, qué chulo con las palmeras ahí detrás. Está súper guay. La arena es blanquísima, es finísima. Muy guay. Y ahí los tenéis, pues ganándose la vida con actividades acuáticas, pues mayormente lo que se ve en esta playa porque es que hay de todo. Pero la pista ya al final. Y es que hay muchas cosas en el agua. Luego hay gente que tiene el hotel a pie de playa y se pegan ahí unos festivales que no vean. Luego vienen las familias a disfrutar del atardecer, estar ahí junticos y bien. Difícil decisión la tuya ahora, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Hay whisky, bosca, ron, ginebra, tequila. Bien, bien. Un mojito, 32 rickies que son unos 6 euros. Este local está un poco nivel europeo, ¿eh? Yo creo. Esquadra. Esquadra. Ahora te acuérdate, ¿eh? Es que he encontrado sidra. He encontrado sidra, ¿es de manzana? Bueno, acabamos de llegar a un restaurante de aquí, el paseo. La Alicia ya sabe lo que quiere y ya no ha abierto ni la cama. Yo me voy a pedir noodles con un revuelto de pescado. Gambas, calamar, 20 ringgits, 4 euros. Y el plato, ¿eh? La Alicia se la pidió de... Lo mismo, pero con pescado. Ah, y el mío es de pollo. La cena no ha costado al final, no ha llegado a 9 euros. 8 euros y algo, sí. Y... 8, 8, no ha llegado a 8. Pues no ha llegado a 8. No ha llegado a 8 euros la cena, o sea que guay. Nos hemos comprado fruta, ya lo habéis visto. Y nos vamos para el hotel ya a recoger el día. Sí, hemos preguntado aquí el alquiler de una moto. Y el hombre que nos ha alquilado, vamos. Nos ha visto con euros, con patas o con dólares o algo. Y no ha cobrado el doble. No ha cobrado el doble. Hemos pagado 70 euros la moto el día y las están alquilando aquí en el paseo a 45. O sea que mañana cambiamos de empresa. Pues nada chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos la semana siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.